Seguidamente invitamos a Carolina Derunge, María José Toranzo, Miriam de Petralanda, en representación de la Biblioteca Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa. Ellas nos presentarán algunas reseñas de la biblioteca. En primer lugar, te queremos agradecer, Claudia, a vos, a los integrantes de la Biblioteca de Río Negro, por la atención que hemos recibido. También queremos agradecer a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ahora bien, nuestra biblioteca data del año 1953. Fue creada el 18 de agosto de 1953. Entonces ya este año vamos a cumplir los 70 años. La biblioteca tiene su historia en una cuestión que fue con los años cambiando de lugar y de nombres. Cuando se crea, se crea con el nombre de Biblioteca Justicialista. Fue creada, el proyecto fue creado por tres diputados. Carmen Valéndez Gallego, Vermilio Oscar Almada y Sara Fumagalli. Bueno, en primer lugar funcionó en el primer piso de la municipalidad. Y su primer director fue Juan Fortuna. Luego fue pasando a otros edificios, como el edificio del Museo de Arte, el Superior Tribunal de Justicia. Y luego, con el regreso de la democracia, fue y funcionó en el entrepiso de la Cámara de Diputados. Hasta que ahora, en el 2006, ya obtuvimos nuestro propio edificio. Este edificio fue creado, o planificado, mejor dicho, por el arquitecto Glorindo Testa y Miguel García, que es un arquitecto de allá de La Pampa. Nosotros contamos con distintas áreas. El área de la mujer, el área de los derechos humanos. También incorporamos el área de Biblioteca Patagónica. Acá nosotros lo que tenemos son libros de distintos escritores que conforman las provincias de la Patagonia. Realizamos visitas guiadas. Y esas visitas guiadas son las que a nosotros nos dejan siempre una gratificación en cuanto a que son chicos que de a poco van acercándose a la biblioteca. Vuelven. Entonces, esa es una de las gratificaciones. También tenemos una cuentoteca y también el área que nos agarra y nos llena de emoción porque viene la biblioteca del bebé. Exacto. Bien, chicos que apenas tienen 45 días, salas de jardines maternales, salas de 4, de 5 años, a disfrutar. Nosotros agarramos y les leemos cuentos y ellos también agarran y disfrutan. Disfrutan de esa lectura. También les brindamos material para que ellos se agarren y se pongan a dibujar. Otro de los lugares de las áreas de la biblioteca es la sala de internet. En la sala de internet hay chicos que por ahí no pueden tener acercamiento a una computadora. Entonces, nosotros, bueno, les damos el Wi-Fi y también la computadora la utilizan para realizar sus trabajos. También tenemos una sala de lectura bastante amplia. Acá tenemos en esta imagen chicos que nos visitan. También tenemos, no solamente las visitas se planifican directamente con la biblioteca, también trabajamos con el departamento de extensión, que una vez que terminan de visitar el recinto de la cámara, van hasta la biblioteca y nosotros los atendemos. Acá tenemos a vos, María José. Que les hacemos también una explicación de lo que es la conservación de los libros y documentos. Esto se viene haciendo desde el año 97. Instruir a los chicos de cómo tienen que manipular los libros. Cómo tienen que hacer para que éstos no se deterioren. También tenemos un sector que es encuadernación. Procesamientos técnicos también está ahí. Y tenemos una hemeroteca de la cual después Miriam les va a hablar. Este si bien es el mostrador, acá tenemos la atención al público. Pero a algunos ya les he contado, les he comentado que tenemos la gran alegría de que la semana pasada nos instalaron el programa COA. Así que ahí tenemos un muy buen progreso. También quedamos en el grupo que nos tocó, en el grupo 3. Se habló del programa COA y de que se va a hacer próximamente una capacitación vía Zoom. Vamos a ver cuándo se contrasecreta. Que la va a organizar la Biblioteca del Congreso. Después tenemos actividades. Actividades para adolescentes, para niños, para adultos. En cuanto a los adultos, tenemos los adultos mayores. El personal de biblioteca visita esporádicamente a los adultos mayores. Y se les lee, se los visita. También contamos con la sala de la memoria. La sala de la memoria se hace en distintas actividades. Ya sean jornadas institucionales, cursos, capacitaciones, encuentros con escritores. Este encuentro, esta imagen, esta fotografía, fue hecha ya antes de la pandemia, tuvimos esto. Lo puse porque estamos hablando con el trabajo que se puede hacer con los ciegos. Bueno, esta escritora se llama Estela Maris Gamba. Esto fue en la Maratón de la Altura. Se habló con ella y con la directora de la Escuela de Ciegos que hay allá en Santa Rosa. A ver qué posibilidades había de que los chicos visitaran a la biblioteca. El libro que sostiene Estela, ese se digitalizó y se envió. La Escuela de Ciegos se encargó de realizar, pasar a Braille unos cuentos que pertenecen a ese libro que está leyendo. Y también la Escuela de Ciegos, porque estaba la de Ciegos, sordos y hipacúsicos, también, trajo su traductora. Y los chicos encantados, contentos, digamos, porque es algo novedoso siempre. Esta es la parte de abajo, el servicio de referencia. En cuanto a lo que es la parte de abajo del servicio de referencia, también contamos con un sector destinado a la literatura pampeana. Esa forma parte de una visita guiada donde María José les está mostrando lo que es la parte de referencia. Y ella también, de vez en cuando, les comenta a los chicos, les informa a los chicos de cómo hay que conservar los libros. Estas son visitas que se han realizado a escuelas. En cuanto a estas visitas, nosotros tenemos, y lo habrán leído en los folletos que les entregué el día de ayer, que tenemos un biblio móvil. De ese biblio móvil les va a hablar María José. Y seguidamente, les va a hablar después Miriam, de lo que es, que ya no se las mencioné, porque quería que ella las desarrollara, la hemeroteca. Tenemos una hemeroteca con diarios y revistas, distintas publicaciones. Buenas tardes a todos. Ya nos hemos conocido entre ayer y hoy. Específicamente, como dijo Carolina, les voy a comentar sobre el servicio de extensión cultural de la biblioteca móvil y el libro móvil. Este servicio surgió en el año 1985. Se adaptó una combi para el servicio de la biblioteca móvil con el fin, con el objeto de acudir a las escuelas primarias, secundarias, eventos culturales, hasta que en el año 1995 se adquirió una nueva combi, más nueva. Es decir, yo hablo de combi, pero es una móvil que se adapta con la modalidad de biblioteca y no solamente recorre Santa Rosa y Toay, que es el pueblo aledaño más cercano, sino también toda la provincia, desde una escuela rural hasta una escuela, digamos, céntrica de la ciudad. El objetivo es promover la lectura, incentivar el contacto del libro con los niños, con los adolescentes, en otras oportunidades, si hablamos específicamente del servicio, ha asistido también a cárceles. No he tenido la oportunidad de hacer ese trabajo, pero también ha sido una función de la biblioteca móvil. En cuanto a la actualidad de este servicio, somos conscientes que tenemos una realidad diferente, necesitamos un móvil, necesitamos un nuevo vehículo que nos permita acercarnos físicamente a la escuela. Nosotros seguimos brindando el mismo servicio, vamos en un auto oficial de la Cámara, acudimos a las necesidades de esas escuelas que nos invitan, porque esto de que la escuela, de que la institución se acerque a la biblioteca con los servicios que nosotros promovemos, ofrecemos a la comunidad, también tiene un ida y vuelta. Es decir, la escuela nos invita para que nos acerquemos con nuestra propuesta literaria, es decir, realizar una jornada literaria en esa institución. Por eso, digamos, las autoridades no desconocen de esta carencia, la conocen y es un pedido que se ha hecho y estamos a la espera de ese nuevo vehículo. Si Dios quiere, ojalá que el año que viene, cuando nos reunamos nuevamente, la podamos presentar. De todas maneras, el servicio, como dije hoy en la mesa que me tocó compartir con algunos de los compañeros, siempre se ha brindado, porque ante todo tenemos como lema cubrir, digamos, la necesidad, ya sea de información, la necesidad, digamos, que el usuario está buscando en la biblioteca. Siempre se la otorgamos. Esta unión que ha hecho la biblioteca del Congreso de la Nación a través de la diplomatura, a nosotros nos ha permitido entablar un contacto, tener contactos de correo electrónico, de mail, y hemos solicitado en alguna oportunidad los fundamentos de leyes nacionales. Y nos ha sido otorgada a las 24, 48 horas y hemos podido ofrecer esa información a nuestros usuarios. O sea, que si no tenemos los medios, los conseguimos, pero el usuario se va con la información que viene a buscar. Bueno, me explayé un poco más del servicio de la móvil, pero bueno, eso lo quería decir. Con respecto a, digamos, este servicio de extensión cultural, también se conforma de una caja que se llama Libro Móvil. Cada institución a donde vamos, llevamos una caja con 50 libros, previamente a preguntarle a la docente o los docentes qué información quiere que les aportemos en esa caja, y se presta por 30 días. Es decir, en la institución, a partir de la visita de la biblioteca, están esos libros por 30 días. Se pueden renovar o se pueden devolver. O la escuela puede solicitar, al cabo de esos 30 días, otras temáticas. Este servicio de la biblioteca móvil y libro móvil la realizamos con el Departamento de Extensión Parlamentaria. Ellos hacen un trabajo, digamos, de difusión del trabajo parlamentario de los señores legisladores. Bueno, ese es el objetivo, el fundamento de nuestro servicio. A cada institución acudimos dos personas, a cada escuela que nos invitan. Próximamente tenemos que ir a Chapalcó, es una escuela rural, y, bueno, la queremos conocer, ya nos ha invitado, pero, bueno, con diferentes, se ha dificultado por las actividades que tiene la escuela. Pero, bueno, es una visita pendiente para este año. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme y agradecido a todos y especialmente a Río Negro por la invitación de este año. Muchas gracias. Antes, ojo que falta Miriam, pero antes de que Miriam nos ponga a hablar, hay una cosita que yo me olvidé que me hizo acordar, en el diálogo que María José sostuvo con ustedes, respecto de las redes, nosotros tenemos un Facebook, que se llama Biblioteca Legislativa La Pampa, en el cual aparece el día a día, las novedades, lo que se hizo, está actualizado al día. Ahora sí, pasamos Miriam para que ella nos hable de la hemeroteca y sobre las personas que integran ese sector. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Más que nada, lo que quiero hacer hincapié es que en la provincia de La Pampa hubo la creación de una ley, la ley 2.226 del año 2005. Esta ley establece el régimen especial de protección integral para personas con discapacidad en el ámbito laboral de la provincia. En La Pampa se estableció que hay un ingreso de 6 personas con discapacidad por año. De la manera que se reparten esos puestos de trabajo son 3 personas para el Poder Ejecutivo, 2 personas en el Poder Judicial y una en el ámbito del Poder Legislativo. Nosotros en la biblioteca contamos con una persona con discapacidad que está llevando a cabo los servicios de la hemeroteca. Se ocupa perfectamente de todo lo que es el área de recopilación, préstamos. Contamos con un servicio logístico, la conservación de los diarios periódicos de la provincia desde el año 1977 en adelante, dado que los anteriores, por cuestiones de periodos de facto, se llevaron a la destrucción. Cumple funciones también dentro de la biblioteca, para la biblioteca, pero es empleado del Poder Legislativo, otra persona con discapacidad visual y es la que está llevando a cabo la digitalización de todos esos periódicos de los que les hago referencia. También en la legislatura, por medio del decreto 3.311 de la provincia, que tiene fecha de agosto del año 2022, se lleva a cabo la ley del cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Mediante esa reglamentación se establece que el 1% de las vacantes que se producen en el año en el ámbito de la provincia, trabajos estatales, sea ocupado por una persona de ese colectivo y en la Cámara de Diputados ya tenemos...